Con la finalidad de formar jóvenes activos y comprometidos con el mundo que les rodea, en 1987 nació en la ciudad de Monterrey C-Líder, organización social que agrupa a padres de familias y jóvenes que a través de foros y seminarios promueven el valor del emprendedurismo. C-Líder es una organización sin fines de lucro y sin afilación política, con la única finalidad de dar acompañamiento a los jóvenes que serán los líderes del mañana para de esta manera formar una generación consciente y comprometida con la problemática social, económica y política del país. Al día de hoy, C-Líder está presente en tres estados de la República, con la reciente adición de la ciudad de Morelia, así lo dio a conocer Abigail Esquivel, coordinadora de sedes locales de C-Líder a nivel nacional. Se empezó con el modelo del seminario, se llama Seminario Líderes Hoy, empezamos con chicos de secundaria, la asociación fue trabajando, fue progresando y empezamos también con un programa en el área de becas. Tenemos un programa de becas que becamos a chicos en Monterrey, en las mejores universidades que tenemos allá, con carrera completa, en universidades como el TEC de Monterrey, la UVM, la UR, por mencionar alguna de ellas. Y a los chicos se les da también un apoyo mensual y estamos trabajando constantemente con ellos desde que inician su carrera hasta que terminan. También trabajamos en un proyecto que es para profesionistas, que se llama Diplomado Líderes Socialmente Responsables. Es darles un enfoque a los jóvenes ya cuando sales, ya que tienes una carrera y estás trabajando y muchas veces estás enfocado mucho en tu esfera y necesitas una realidad de lo que el México vive. Hemos tenido muchos conferencistas de renombre, ex presidentes han participado con nosotros. Abriel López, coordinador general de la sede en Morelia, comentó que desde noviembre de 2016 se comenzaron a llevar a cabo los preparativos para consolidar la extensión de C-Líder en la capital michoacana, la cual opera actualmente con 18 jóvenes. No saben qué hacer, no saben cómo actuar. Muchas veces dicen, no, pues tengo 16, 15, 14 años, no sé qué puedo hacer. Entonces nosotros en una manera, en el seminario lo que hacemos es que cuando invitamos a estos jóvenes, ellos viven un espacio de 3, 4 días donde vienen conferencistas de talla nacional o internacional, viven actividades, viven dinámicas, todo mezclado con el objetivo de que ese liderazgo que traen lo puedan desarrollar y lo puedan impulsar en beneficio de la sociedad. Que eso que traen ya dentro de sí mismos puedan enfocarlo a hacer un cambio en sus comunidades. Y muchas veces esto hace que los jóvenes hagan que otras personas también lo hagan. Ellos los inspiran a que también en sus escuelas, en sus familias, ¿sabes qué? Él me ha dado cuenta que él puede hacer lo yo y también lo puedo hacer. Entonces es como comenzar una reacción en cadena. Con los jóvenes que invitamos que son los jóvenes de tercera secundaria, que es una época de muchos cambios porque entra en la preparatoria y todo eso, nosotros tenemos que enfoque en su camino hacia ayudar a la comunidad a beneficio de todos. A Cotoque en este momento se encuentran visitando escuelas secundarias de la ciudad, así como de comunidades aledañas, para invitarlos al primer seminario que se realizará en la ciudad del 25 al 28 de mayo. Es una experiencia muy enriquecedora para todos los jóvenes que entran. Todas las personas que llegan a pasar por ser líder los impacta de una forma u otra. Y nosotros estamos conscientes de que todas las personas que van a ser invitadas al seminario, todas las personas que forman parte del equipo de ser líder Morelia, tanto como las otras sedes, las ha impactado de una forma u otra en su vida. Con imágenes de Leonardo Segura e información de Francisco Ramírez, Agencia Cuadratin. Yo creo que es todo y a los jóvenes que existan, los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. 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 Grupo de Oro presentó